Música 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 Largo de aquí Música Nadie ahí, joder Música 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 ¡Uy! Yo me lleve el primero ya, coño, por sacar la cabeza. ¿Qué dice? ¿No hay nada? ¿Venga? ¿Dónde está? ¿Faltaba un enemigo? Faltaba uno. Lo busco por aquí, por aquí no está. Ya me tiré la ceniza. Ya padecí. Es normal que te abrigo aquí. ¡Uuuh! ¡Coño! ¡Mama! ¿No sabes por qué? ¡Coño! Cambiando de lado. ¡Diablo! Lo volteé como una media. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Uf! Me llevé dos coños. ¡Coñazo! ¡Tú eres loco, eh! ¡Diablo, coño! ¡Le di ataque con el cubo el agua! ¡Queda un enemigo! ¡Ya! ¡Recógelo, coño! ¡Recógelo, recógelo, 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 recógelo! ¡Esto es loco que hable! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Mierda! ¡Esto es loco que hable! ¡Cuidado! ¡Ugh! ¡Esto es el hilo! ¿Yo lo mato? ¡Sí! ¡Apagado! ¡Coño! Queda un enemigo ¡Murieron los dos! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Apartad! ¡Enemigo detectado! ¡Están en el fondo! ¡Están en otro lado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que buenimos! ¡Sual! ¡Enemigo a la fin! ¡Inpecable! ¡Lo habéis grabado! ¡Por si acaso, coñazo! ¡Dita! ¡Es el colegio! ¡Por si! ¡Por si la reviven! ¡Ataco con el cubo y la hago, éste! ¡Coño, deberías! ¡Sonaje secundario en avión! ¡Para aquí! ¡Estoy preco! ¡Venado! ¡Venado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venado! ¡Venado! ¡El portador ha caído! ¡Viene uno! ¡Me ofrendíos! ¡Ahí estás! ¡Muerto! ¡Esta es! ¡Mándate! ¡Eso! ¡Mándate con el cubito! ¡Sí! ¡Mándate con el cubito! ¿Están viniendo más gente por ahí? ¡Enemigo a la vista! ¿A dónde? ¿Lo marcó? ¿Puedo ir atrás? ¡Sí! ¡Ay, qué posición! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Voy por aquí! ¡Ya voy! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí arriba! ¡Voy por aquí arriba! ¡Grupo de culo roto! ¡Grupo de culo roto! ¡Haz! ¿res de culo roto? ¡Eso maldito coñer! ¡Esto es lo que están jugando aquí! ¡Acao menos! ¡Melo llevé! ¡Tú estás loco maldito! ¡Yo ando con la maldita pampara! Esto es una mierda aquí loco, un juego heavy De tiro Está encendido como tal que está bien, ¿lo viste? Swagger empezó con todo, ya ve cuatro games, fue primero que yo Mira la pampara Se llama Valorant, pero la cuenta para jugar con nosotros yo tengo que aceptela Para que sea americana la cuenta Nada, fue normal La puede ser cualquiera, nomas que dice un código postal de Estados Unidos y ya Vamos allá Bueno, así que tengo la cuenta gringa Prima del frente Medio acá Medio acá Está aquí en posiciones Ok Quieres ser tuyo, la verdad De cerdo Pero que tú dices que sale mejor Criar los cerdos o comprarlos ya Ya gigantes Criálos Uff, está aquí atrás Si, ya voy para allá Hay colocado Tira uno Uff Loco ahora Diablo, casi lo cojo Buenísima, buenísima, buenísima Ese cabrón Loco, me encanta cuando yo brinco Y me ponen la cabecita Y me ponen esa cabecita de ahí Esco mierda Esco mierda, es muy buena para eso Tienes la pampara prendía Tiene la pampara prendía Jajaja Oye, pero por qué me siguen a mí Esto era la pampara, 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 pampara No, no, no Mira, la manejaron solo en esta vuelta Pero está alto Yo también estoy haciendo la mal Y me acostumbré a que soy healer Jajaja Y no mandarme sola Como voy, a ver la otra Y por la vista Dale Míralo ¿Y eso? Notar que vieras el relajo que se formó haciendo Axel, yo y Lucy de arena. Vaya, sí, estoy aquí. Yo te juro. Ah, ok. Thank you. Ok, ya voy, ya voy. Venga, al lío. Está bien, no me mata eso, me encanta esa habilidad. Queda un enemigo. Tú lo vais a poner conmigo. ¡Maldita pampa! Es que yo tengo la pampara, pampara, pampara. ¡Qué coño! ¡Buenísima, coño! ¡Por poquito! ¡Listoooo! Está cerca. Tiene que estar botocado. Son tres. Ya, voy para allá, voy para allá. Vamos, vamos, vamos. ¡Baja confirmada! ¡Queda un enemigo! Falta otro más. Cuño, ¿cómo se ha usado esto? Me digo a este. ¡Cuidado! ¡No hay carga! ¡No hay carga! ¡Uuuuh! ¡Buenísima, sí! Yo le tiré el fueguito para... ¡Guardalo! ¡Al cabrón, ese! ¿Estás por ahí? Veo a un enemigo A la cabeza Están encerraditos Son dos, son dos Son tres Diablo, me agarró el rayo y me estaba curando Diablo, no mamán, sí Se acabó la tontería Ah, pero son, son muy jodellos Te salió cagándole he hecho, oíste Te salió cagándole he hecho Diablo Le ganó por la obra del Espíritu Santo, oíste Bueno, me llevé a uno Ya, lo iba a tirar ceniza Por aquí, a la derecha Se te lo pasa Enemigo a la vista Acabó el patrón Riedro Diablo Que caúnen en el momento Te salió cagándole he hecho, oíste Y ya, lo iba a tirar ceniza Y ya, lo iba a tirar ceniza No, lo iba a tirar ceniza No, lo iba a tirar ceniza Gracias.